¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El camino literalmente nos va a llevar a la entrada, ¿sabes? ¡Vale! Pero es mal que hay una solita justo aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, supongo que ve a pata. No, por aquí desde luego no. No, por aquí tampoco. No, por aquí no. 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 No, por aquí no.